Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinario Olivares y de TuVeterinario.info. Bueno, el otro día estábamos hablando de los vómitos biliosos que se pueden presentar en nuestros perros y hoy voy a hablar de otro problema que puede tener relación, pero que en realidad no se trata de vómitos y es cuando el perro expulsa por la boca un material de forma alargada, como de tubo o una salchicha y esto, bueno, es lo que se conoce como una regurgitación. La regurgitación la podríamos definir como la expulsión del contenido del esófago por vía oral sin que se haya producido la evacuación conjunta del contenido del estómago. Entonces, la regurgitación es contenido esofágico, mientras que el vómito es contenido procedente del estómago. Causas de que se produzca la regurgitación podemos encontrarnos con causas diversas. En el caso de los perros adultos, pues nos podemos encontrar con la presencia de cuerpos extraños, la presencia de cicatrices debidas a lesiones que hayan podido producir, por ejemplo, esos cuerpos extraños anteriormente, problemas en el esfínter que pasa de, o que cierra el paso desde el esófago al estómago, crecimientos neoplásicos tanto en la pared del esófago como, bueno, pues en zonas adyacentes al esófago, pero que lo van a comprimir. Problemas de inervación, como es el caso de una que se produzca una miastenia gravis, problemas de intoxicación por botulismo, presencia de ciertos parásitos, bueno, hay una serie de circunstancias que van a dar lugar a este problema en los perros adultos. En los cachorritos también nos vamos a encontrar con otro tipo de problemas, como es un déficit en esa inervación del esófago, porque todavía no se ha acabado de conformar en las primeras etapas de la vida del perro. También pueden presentarse la ingestión de cuerpos extraños, algún tipo de anomalía, la persistencia del cuarto arco aórtico, en el que se forma como una especie de anillo que va a estrangular al esófago, de forma que no va a permitir el paso de contenido y va a provocar su dilatación anterior a esta compresión. Entonces, estos son motivos más fáciles de presentación que en los cachorritos. Cuando se nos presenta una regurgitación, suele presentarse muchas veces cuando el animal está comiendo, incluso cuando acaba de comer. Como no hay un buen paso de contenido del esófago al estómago, el animal se va alimentando y llega un momento en el que no cabe más contenido del esófago y acaba expulsándolo y tiene esta forma de tubo o de salchicha que está característica de la regurgitación. Cuando tenemos este problema, ¿qué hay que hacer? Debemos acudir a nuestro veterinario, quien deberá realizar una exploración de este animal, una superpación, toma de temperatura, toma de datos acerca de la alimentación, la presentación de estas regurgitaciones, su frecuencia. Y con estos datos, bueno, pues pasar ya a un estudio en el que normalmente tendremos que hacer un estudio por imagen mediante el uso de las radiografías, ecografías, la radioscopia e endoscopia, de forma que nos vaya a servir esto también para visualizar el interior del esófago, incluso para extraer cuerpos extraños si los hay, incluso el tratamiento de neoplasias o la toma de muestras para biopsia. Una vez que se sabe cuál es el origen del problema, habrá que instalar el tratamiento pertinente. En ocasiones va a ser un tratamiento médico y se va a acabar de solucionar el problema. En otras veces deberemos de proceder a un tratamiento quirúrgico y también se va a resolver el problema, pero en otras ocasiones no va a ser posible. Y bueno, pues debemos de intentar mantener un tratamiento médico y junto con esto un tratamiento de tipo dietético en el que debemos de alimentar a nuestros perros en una posición elevada. O sea, habría que coger y poner la comida en alto, incluso poner nuestro perro casi a dos patas y alimentarlo con una dieta bastante fluida, de forma que el paso del alimento por su peso y su fluidez vaya a atravesar el esófago y pase al estómago, de forma que no vaya a quedarse acumulado en el esófago y lo vaya a recurgitar. Cuando hay una recurgitación siempre puede haber el riesgo potencial de un problema bastante serio que es la neumonía por aspiración. Y es que pase ese contenido del esófago, la recurgitación, hacia el árbol respiratorio y pueda provocar una neumonía por aspiración, que es un proceso muy serio y que puede poner en peligro la vida de nuestros animales. Entonces, siempre que tengamos un problema de este tipo, deberíamos de acudir a nuestro veterinario, diagnosticar el problema e intentar poner el tratamiento lo antes posible porque si es sobre todo un cuadro agudo, que nos puede estar indicando la presencia de un cuerpo extraño o una miastenia gravis o un botulismo, la cosa, ya digo, puede ser bastante seria por perforación del esófago, por ejemplo, lo cual va a dar lugar a un proceso muy muy serio. Esta miastenia gravis está acompañada también de otra sintomatología que pone también en peligro la vida de nuestros perros, al igual que el botulismo, que también va a ser muy muy grave. Entonces, cuando aparezcan estos trastornos, acudir a nuestro veterinario para un rápido diagnóstico del proceso e instalar el tratamiento lo antes posible. Bueno, pues esto es lo que quería comentaros acerca de la regurgitación de nuestros perros. De todas formas, ya sabéis que si hay cualquier duda acerca de este o cualquier otro tema relacionado con la salud y cuidado de los animales, podéis contactar con nosotros a través del teléfono de consulta que aparece en nuestra página www.tuedario.info y ahí estaremos encantados de solucionar esas dudas. Bueno, pues espero que este pequeño vídeo haya sido de vuestro interés y nos veremos en el siguiente. ¡Hasta pronto!